En la cancha de fútbol del barrio La Libertad se ha dado inicio a hacer dos torneos de softball Copa Navideña en homenaje al veterano dirigente comunal de este sector, Humberto Villanueva. Con sus organizadores hubo el diálogo con Enlace Noticias. Tenemos dos campeonatos, uno de siete equipos y el otro de seis equipos. Este campeonato ya lo venimos haciendo hace tres años ya, ha tenido bastante acogida, tenemos el apoyo de muchos amigos y esta es una tercera versión y el campeonato este año creció, creció con dos campeonatos. Cumplidos los actos protocolarios, se dio comienzo la tarde del sábado en los primeros encuentros, entre ellos Talentos vs. Caribe y Águilas vs. Angelinos. Hay un campeonato con la categoría abierta, donde hay jugadores de primera categoría de selección Santander, hay jugadores novatos y hay jugadores regulares y hay otra categoría de selección donde hay jugadores nuevos que apenas están aprendiendo a jugar el softball. Invitar a toda la gente en Barranca Bermeja, los softbolistas, los que no son, aquí a la Cancha de la Libertad para que vengan a apreciar este hermoso deporte que se va a jugar los viernes, los sábados y los domingos acá a softball en la Cancha de la Libertad. Este domingo continúa en este mismo escenario deportivo, la programación de la segunda fecha y se espera que sea masiva la asistencia de quienes son seguidores del deporte de la pelota blanda.